Yeah, el hombre de oro, Nach, son noches en mi ciudad Yeah, ciudad maravilla donde las haya, lugar de mil batallas que se libran día a día Un mar para perderte y una inmensa mayoría que navega entre paredes, miopía en la ciudad condal Donde atascos entre obras son el mal, en la ronda del litoral o en la de tal Festival de culturas y clases, el tiempo es oro así que nunca te retrases O te tumbarán los flashes, gases, mirando el horizonte ves las nubes Abrigos de bisonte que te indican quien se sube al carro Políticos corruptos disimulan despilfarros, lo veo y me desgarro Paso de esa barna que se pudre donde ricos son impunes También hay quienes inmunes y a los que el amor les une en ese banco de marinas Sin obedecer doctrina alguna, artistas en esquinas que buscan fortuna Y yo camino solo, observo todo y lo disfruto, a veces tan incómodo me siento diminuto En este enjambre de contrastes donde el sol puede ir de luto, soy el puto Amo de las calles y garitos, aquí todo es infinito Cada palpito es un grito, cada hazaña un hito, cada creador un mito Cada noche en BCN es un delito y un placer, bajo los pies de Lucifer ¿Lo quieres ver? Si la noche nos aturde dos borrachos en la urbe en HZP No hay alcohol que nos derrumbe, solo madrugadas largas, focos como esmeraldas El amor de la familia que nos cubre las espaldas cuando la ciudad descansa Lujos y contrastes harán que te sientas libre Reflejos y contrastes, el don de lo impredecible Fiesta, fantasía La noche sirve de guía irresistible Otra prueba de que aquí todo es posible Cada madrugada La aventura está servida y cada amanecer Ver como la ciudad nos mira Mi vida, tu vida, mi vida El final está tan lejos, sorbos de rap nos inspiran BCN, ¿qué es lo que tiene? Esta ciudad cruda y cuadrada, que te ama o llene cuando quiere Hoy vuelo en la nightlight, con o sin mic, bajo este spotlight Dejo que una noche más me espere Guardo billetes y decisiones de amor Street Manifesto Barna y sus calles harán el resto ¿Quieres vivir sin límites? Ven, la tentación del placer Toma tu ticket para entrar al event Podrás perderte en discotecas de ensueño Con damas de diseño Flotar sobre un cóctel caribeño Y es que aunque nuestra fama a veces no sabe a plomo Allí donde vamos todos saben quiénes somos En la calle venden birra en sopa mientras andas Nigerianas lanzan besos rotos en las ramblas Bandas de maderos no habrán muestras de cariño Japos asustados con camis de Ronaldinho Tenemos el antídoto, inequívoco Entramos a roto hasta con el chándal roto Ídolos de MCs, una foto y se conforman Otros dan las charlas y la farla les transforma Quienes quieren competir les dejo perder con Goldman Sufrirán psicosis como Norman Tragos, contactos, espasmos Chicas Erasmus Otras estiradas como un cactus Hippies jugando al frisbee Expertos carteristas Si aquí hasta los mendigos son artistas Rastas en condal con gesto intelectual Turistas Pukis malabaristas del Raval ¿Quieres progreso y excesos? Lánzate hasta aquí Barcelona es así Llámalo de Place to Be Yo salgo del garito andando cool Otra noche en BCN para la Gandul Es cool de club en club Meando tequila con Red Bull Improvisando en el carro cuando el cielo ya es azul Noches en BCN 2-0-6 Mi hermano Z-Pum Mi hombre Nach Tinta de oro Arte mayor Lujos y contrastes harán que te sientas libre Reflejos y contrastes el don de lo impredecible Fiesta Fantasía La noche sirve de guía irresistible Otra prueba de que aquí todo es posible Cada madrugada La aventura está servida Y cada amanecer Ver como la ciudad nos mira A tu vida Mi vida A tu vida Mi vida El final está tan lejos Sorbos de rap nos inspiran Barcelona La ciudad nunca duerme ¿Qué pasa Barcelona? La ciudad nunca duerme Barcelona La ciudad nunca duerme Desde Barcelona Por favor, por el hip hop, por el calor, conocimiento Es el hombre de oro La ciudad maravilla El hombre Nacho Son noches en BCN Compartiendo amistades La ciudad maravilla Existe una ciudad más Era maravilla La ciudad I era una ciudad más Nueva Te